¿Cómo le ayudamos a una persona que está pasando por alguna de estas causas que dijo el doctor recién? Puede ser la frustración o un duelo, que es lo más común. Hay muchísimas, ¿verdad? Pues la frustración o un duelo, la pérdida de una familia. Vos como psicólogo, ¿qué le explicas? ¿Qué tiene su proceso? ¿Qué va a pasar rápido? ¿Qué lleva su tiempo? ¿Qué técnicas le das? ¿Cómo le ayudamos a una persona así desde la psicología? Lo principal desde la psicología, cuando llega una persona que está sufriendo este tipo de situaciones, es brindarle un lugar seguro, una escucha segura y sin juzgar. Eso es lo principal, porque esta persona ya llega desesperada, esta persona llega ya sin saber nada, qué hacer, ya no tiene esa proyección hacia un futuro. Entonces, lo principal que hacemos en consultorio es brindarle un lugar seguro de escucha y de escucha sin juzgar. Y a partir de ahí, fomentar el autoconocimiento.